Venimos de un bloque donde hablamos de los recursos que tenemos a nuestro alcance para poder comer saludablemente y poder curar así o prevenir que aparezcan enfermedades. Y ahora quiero que me acompañen porque seguimos esta onda natural y de todo lo que nos provee la naturaleza que es tan sabia y que es tan fantástico si se mantuviese como está chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias. Hernán Abrate y Gonzalo López del colectivo Paren de Fumigares o Basta de Fumigar. Basta de Fumigar, no de cañada de goma. Exactamente. Bueno, y que digo, tiene mucho que ver con esto que hablamos, ¿no? De poder sostener una ecología, poder sostener alimentación saludable y natural y poder saber qué tenemos en nuestra zona y qué es lo que ustedes están investigando. Y bueno, ver si podemos desde aquí también, desde la conciencia colectiva y desde la comunicación, que es un arma fundamental poder hacer eco a la comunidad, ¿no? Sí, nosotros más que investigando, digamos, nuestro movimiento surgió por la problemática de las fumigaciones en las zonas aledañas a la ciudad y la problemática, o sea, lo que le está pasando a nivel salud a los vecinos. Bueno, sí, en realidad encontramos que hay muchas enfermedades, apariciones, no sé si nuevas enfermedades o en distintos estadios o cada vez gente más joven y que ustedes atribuyen que gran parte de esto se debe a las fumigaciones. Sí, o sea, no son nuevas enfermedades, sino que se nota, por ejemplo, en los pueblos fumigados que hay un incremento por encima de lo normal, digamos, en lo que son enfermedades oncológicas, sea cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, hipo- e hipertiroidismo. Cada vez más. Bueno, son varias las enfermedades que supuestamente se las está relacionando porque no hay otra forma de vincularlo a otro tipo de, digamos, de efecto que provoque esas enfermedades que no sea la cantidad de agroquímicos y agrotóxicos que se tiran alrededor de los pueblos. Claro, saben que una vez, yo recuerdo hace un par de años, hicimos un programa sobre soberanía alimentaria, ¿no? Y habló Damián Barzañazzi, de la Buena Guerra de Medicina, sobre los índices, los nuevos índices de morbi-mortalidad en esta zona. A uno le da escalofrío porque vivimos en una zona agrícola ganadera por excelencia donde hay campos a todo nuestro alrededor. Desde aquí, por ejemplo, desde la zona dicen que tenemos la distancia, ¿cómo se llama? El cordón como que más lejano de lo que se necesita o que está bien, está mal. ¿Qué opinan ustedes? Hernán, ¿querés vos acotar sobre esto? Sí, bueno, primero nombraste, Damián Barzañazzi, esos estudios, sí, dan escalofrío y lo que quería recalcar es que tienen una base científica, lo que estamos diciendo. No es que nos parece a nosotros que, sino que hay una base científica que relaciona a los agrotóxicos con estas nuevas formas de enfermar y morir, como dice Barzañazzi. Y después también hay una carpeta así de datos científicos de laboratorio de lo que son capaces de producir los venenos que se tiran al ambiente. Sin duda, nosotros no hacemos ninguna nota si no tiene que ver con un aval científico y totalmente realizado. Damián lo hizo en su momento y nos mostró, por eso que realmente teníamos, es decir, no puede ser, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos cubrimos? ¿Qué podemos hacer como sociedad? Sí, y bueno, ahí después está el tema de las derivas de la aplicación de esos agrotóxicos, que también hay bases científicas que dicen que, en resumen y de alguna manera, son incontrolables porque dependen mucho de la interacción con el clima. El clima es incontrolable, si bien puede predecir algunas cosas, pero otras no. Entonces estamos muy expuestos. Y nosotros como colectivo lo que sostenemos es los agrotóxicos, los queremos lo más lejos posible. En Cañada de Gómez, a partir de la movilización de algunos vecinos, denuncias que hubo y qué sé yo, salió una ordenanza del oficialismo, que salió medio así, de repente, de 150 metros, o sea, se creó un límite urbano, un límite cero, donde terminan las últimas casas de la ciudad, y a partir de ahí, 150 metros, donde no se puede aplicar ningún tipo de agrotóxico. Desde esos 150 metros, rige una serie de pautas para la aplicación, que están contempladas en la ley provincial. ¿Y eso es suficiente? Para nosotros no, es totalmente insuficiente. De hecho, hay localidades, municipios de toda la provincia, que tienen distancias mucho más largas. 500 metros, 800 metros en Ercilia, 500 metros en Marcelino de Jalada, algunas partes, algunos barrios en San Jorge, donde hubo el conflicto, también tienen 800 metros. En Armstrong promulgaron una de 500 metros, progresiva, como para llegar a los 500 metros. 150 metros para nosotros es muy poco. Y lo que pedimos es un mínimo de 500 metros, que es lo que la ley provincial permite. En realidad, los que estamos en las movidas en contra de las fumigaciones, entendemos que la ley provincial dice 500 metros libre de fumigación, y a partir de ahí, la regulación. Hay como una especie ahí de disputa legal. Donde se fue a la justicia, dictaminó que eran 500 metros. Pero bueno, por eso pedimos por lo menos 500 metros. Aparte, los estudios realizados dan a ciencia cierta y verazmente los índices de estas enfermedades. O sea, que es lo que ustedes dicen por ahí, es un tema. Y decíamos, no es casual que también se hayan tomado distintas acciones. Porque nosotros, por lo menos en forma particular, hablo desde mis distintos programas, siempre hago hincapié en esto. Que vienen campañas políticas, vienen votaciones, hay que preguntarles a ver cómo se involucra cada candidato en la sustentabilidad. Porque es el momento. Que lo hagan a urgencia o no, pero es un tema que se empieza a tomar conciencia de esto, porque es una forma de destruirnos. Ahora, hay otra realidad, que se podría hacer de otra manera. Y no utilizar el tipo de agrotóxicos. Ustedes estuvieron estudiando un poco todo esto, vos que estás en el tema más de agroecología. Contarme, ¿puede ser la posibilidad? Sí, nosotros como colectivo también entendemos esto. Que bueno, los agrotóxicos son tóxicos. Por lo que estábamos hablando. Lo queremos lo más lejos posible, por lo que estábamos hablando. Y también decimos que hay otra forma de producir, que está probada en todo el mundo. Que son muchas las hectáreas que se producen de otra manera, sin el uso de agrotóxicos, con otros criterios. Eso está probado. Tenemos ejemplos acá alrededor. Nosotros trajimos a nuestra feria a algunos productores que ya están produciendo desde hace años de esa manera. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué se produce? Y bueno, nosotros trajimos en esta feria que pasó una a la otra, a un ciudadano de Casilda, que está en el proyecto PACA. PACA, proyecto agroecológico de Casilda. Marcelo Fratín, que vino, trajo sus productos. Y bueno, nosotros los invitamos también como disertante de la feria. Estuvo en su lugar, estuvo en su campo. Sí, sí, sí. Bueno, él entonces explicó todo su proceso, cómo fue de la transición hacia lo agroecológico. Y bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de hacerle preguntas. Estuvo muy interesante. Y bueno, él demostró, porque nos trajo, digamos, en la feria, todo lo que produce y la calidad que tiene. Ese, él rinde, es el mismo o mejor. Eso es lo que nos decía cuando habíamos estado en su lugar, ¿no? En su campo. El costo, porque la gente dice, no, pero es mucho más costoso producirlo de esta manera. En forma orgánica o natural. Porque una cosa es natural y otra orgánica también. Sí, digamos, es como todo, depende de los modos en que se producen. Pero es totalmente posible, son rentables. Sí, hace falta cambiar la cabeza. La pata económica es una más de las patas que se involucran en el sistema productivo. No es la única ni por la cual se tienen que tomar las decisiones. Pero obviamente funciona. Por nombrarte alguno, Claudio Sarmiento es un docente, ingeniero agrónomo, de la Universidad de Río Cuarto, que viene trabajando en agroecología desde los 90. Tiene trabajo doctoral, un montón de cosas. La otra vez mostraba una comparación de los márgenes brutos de las producciones agroecológicas. Había tomado 10 producciones agroecológicas de Córdoba y las comparaba con los márgenes de la revista Márgenes Agropecuarios, que se llama, que es una revista que refleja la producción, digamos, industrial que nos rodea. Y, bueno, los márgenes de la mejor producción agroecológica triplicaba a una de una producción convencional. Sí, sí, la convencional, claro. Y después otras que estaban ahí parejos. Está totalmente demostrado que es posible y que se puede hacer de otra manera y bien, y sin envenenarnos ni al ambiente ni a nosotros. Claro, eso. Tenemos que ir por eso. Yo creo que, bueno, unos pocos siempre, por supuesto, que la voz se escucha, ¿no? Pero cuanto más somos, mejor. Porque es pensar en comunidad. O sea, nacimos siendo comunidad. Entonces, es importante que las decisiones se tomen como comunidad. Y por eso decís, bueno, mis ganancias, mis beneficios. Tenés ganancias de lo mismo. Tenés beneficios de los mismos. Tiene beneficio de la tierra que la rotás, con otras producciones, con otras siembras, con otras cosechas. Y la gente que, tu familia, y la gente que nos rodea. Este productor de Casilda, cuando habíamos estado en su lugar, en su campo, me decía, sí, el tema es que tenía las plantas, las barreras para los insectos, las lavandas, bueno, nos había explicado todo. Pero los campos de alrededor fumigaban. Y recibo a veces, porque claro, es una conducta que tiene que ser primero particular, pero después colectiva. Y hay que cambiar eso, el chip de por qué estamos en esta vida, ¿no? Sí, ¿por qué llegamos a esto? Porque vos, bueno, a mí me pasa muchas veces que te ponés a hablar con productores, y después que te tomaste unos mates, y pudiste charlar un rato, y se empiezan a acordar de cómo hacían las cosas, y se dan cuenta de qué están haciendo, y para dónde van, y que no van a ningún lado. Pero, bueno, están metidos en un círculo que, bueno, es difícil salir. Chicos, ¿hacen reuniones así con productores agropecuarios? Ustedes hacen reuniones, bueno, hacen las ferias siempre allá en el barrio... En el parque. En el parque. Esto para el público en general, digamos. Para ir, supongamos, ¿no? A los productores agropecuarios, que tendrían que ir cambiando ellos un poco su mentalidad. ¿Ustedes hacen reuniones como para notificar, para llevar a estos productores, y ver si por ahí se anima uno, se anima dos? No sé si hay alguien en Cañada que lo haga. A nivel agropecuario, ¿no? Bueno, nosotros mañana vamos a sembrar el trigo. Ah, ¿sí? Él a lo mejor va a ser el primero. No, hay algunos productores que hacen algunas cosas, ¿no? Claro, están incursionando. No hay un establecimiento que haga eso. Claro, sé en Casilda que está el PACA. Sí, porque hay un proyecto. El proyecto agroecológico de Casilda. Pero hay otros lugares también. Por ejemplo, Gonzalo. En Olivero, en la experimental del INTA. En una parte del INTA, hay unas compañeras que trabajan dentro del INTA, están llevando adelante ya hace varios años un módulo experimental agropecuario que viene, debe de ser cinco años que no lo fumigan. Y, bueno, están registrando ahí las distintas producciones que vienen haciendo. Claro, porque ustedes están también trabajando en forma conjunta con INTA, ¿no? Nos acercamos, hemos tenido una charla y, bueno, pero todavía no hemos hecho nada en conjunto. Y respondiendo al otro que decía de los productores, también no hemos tenido un acercamiento directo nosotros con productores. Entonces, lo que sí nosotros siempre hacemos es la invitación abierta para todo el que quiera participar, ir a las ferias y a las reuniones también. Porque nosotros nos reunimos una vez por semana como colectivo, es un colectivo abierto, que invitamos siempre a todos los vecinos. Y los productores son vecinos, que ahí está, digamos, un poco la... Claro, para que entiendan la realidad. Pero yo les propongo desde acá y a través de las cámaras esto. Vamos a hacer esto, una reunión por ahí con productores agropecuarios que algunos se tienen que animar a hacer un cambio y el otro después, por una cuestión de espejo, lo puede imitar. Porque aunque se empiece por algo pequeño, ¿no? Yo creo que la idea es empezar. Y si Cañada y la zona es una zona que se anima a esto, se demostrarán los perjuicios que tiene todo este tipo de fumigaciones. Entonces, bueno, lograr algo natural sería importante. Así que vayamos por eso, por el que se empiece a sembrar diferente. Sí, para nosotros los productores no son nuestros enemigos. El enemigo es el veneno y ellos son los que saben cómo producir. Por eso. Y cómo fumigar. Sí, sí. Y cómo se utiliza. Claro que sí. Tratemos entre todos de lograr un planeta más sano. Empecemos por casa, por esta zona, ¿no es cierto? Bueno, chicos, gracias por el compromiso. Y por acercarnos cuando quieran, están invitados, cuando tengan alguna noticia particular que quieran compartir y un espacio a quien invitar, ya saben que acá lo tienen. Bueno, gracias. Gracias. Y ya que estás, te tiramos. Nosotros siempre hacemos la feria, ya tenemos día fijo. Por eso son los segundos domingos de cada mes a la tarde. Por ahora son ahí en el parque del barrio Ferrovial. Bien, los segundos domingos de cada mes. Entonces, durante toda la tarde. Y ahí se presentan distintos productos y charlas, que siempre hay alguien que viene a darlas. Sí, claro. Feriantes siempre y tratamos de tener siempre un disertante. Y algo también, la parte cultural, algún músico, algo artístico también siempre hay. Claro, para ser lo ameno. Así que bueno, están todos invitados. Bueno, gracias chicos. Seguimos con más versión.